Bienvenidos a DN Deportes. Celeste Casanova, esposa del seleccionado peruano Luis Abram, compartió vía Instagram los momentos en el que futbolistas sacaban los pasos prohibidos en el concierto de Karo G en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ciertamente, el futbolista se divirtió al máximo durante el espectáculo y compartió algunos momentos especiales con su esposa Celeste Casanova, con quien se mostró más que feliz cuando escuchaban a la colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!